Levantando la vista el Toro París para meter el centro. Ahí va el pelotazo, el derechazo del Toro, nadie que llega. Sale jugando Diego López, traslada, corre y escapa López. Pasa a la mitad de la cancha. Se la tira larga para que corra Córdoba, no va a llegar. No llega, no llega, no llega. Atención con este remate. La pelota queda en la línea de manera milagrosa. Se salva Guillermo Brown, un pase atrás maldado. ¡Increíble lo que se generó en esta jugada! Realmente, qué difícil explicarlo, ¿no? Qué difícil explicarlo. El remate pareció haber pegado detrás de la línea. Pegó en la línea. El tema es si traspasó toda la pelota o no. A la vista del árbitro, de la línea que estaba bien ubicado, y allá lo va a consultar el árbitro. Allá va Franklin a charlar con Gualtieri ante el ampuloso reclamo de los jugadores del Lobo, de los suplentes del Lobo, que están aquí haciendo los ejercicios de precalentamiento frente a la cabina. ¡Gol! ¡Gol! ¡Terminando, señoras y señores! ¡El gol de Gimnasia! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! Un pase mal dado atrás generó que la vaya a buscar y termina en este tanto.